En la región brunca del país, la Corporación Ganadera lleva a cabo una vigilancia activa de brucelosis, precisamente realizando visitas periódicas a las plantas de sacrificio y también a las subastas. A criterio del director ejecutivo de Corfoga, se ha detectado que la región presenta poca prevalencia de la enfermedad y que ello se debe en parte al esfuerzo que han hecho durante muchos, tanto las cámaras de ganaderos como las subastas y también empresas privadas. Por su parte, Marilín Vázquez, jefa de proyectos de la corporación, indicó que desde Corfoga se ha dado un importante apoyo a Senasa, que viene trabajando fuertemente en la zona brunca para declararla de baja prevalencia de brucelosis. Con respecto a la región brunca, el Senasa ha hecho diferentes pruebas y ha determinado que es una zona de baja prevalencia. Eso significa que hay muy poca presencia de casos, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo genera un costo alto para poder ubicar aquellos lugares donde sí hay brucelosis. Un poco el refrán, estamos buscando la aguja en el pajar. A mí de haber dicho esto, lo que está ocurriendo con la región brunca es que tanto las cámaras de la zona, estoy hablando de Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, así como las empresas que tienen subastas privadas han hecho esfuerzos y cuando digo esfuerzos, son esfuerzos por más de 15, 20 años en hacer pruebas, monitoreos y controles con respecto a la brucelosis y esto ha llevado a que esta región, que también geográficamente tiene sus características de ser un poco más aislada, ha hecho que la región sea declarada una región de baja prevalencia y si continúan los controles, se esperaría en algún momento que el CENASA la pueda declarar como una zona libre de la brucelosis. De manera específica, la vigilancia activa de brucelosis en la región brunca contempla no solo las visitas periódicas que se realizan para los muestreos de subastas y plantas de sacrificio, sino también que se ha brindado apoyo al CENASA para muestreos especiales, ya que el Servicio Nacional de Salud Animal, desde años atrás, viene trabajando fuertemente la región para poder declarar la zona como baja prevalencia de la enfermedad de brucelosis. En total, se visitan dos plantas de sacrificio en la zona brunca y cuatro subastas. Precisamente, la Junta Electiva de la Corporación Ganadera Corfoga aprobó un presupuesto de más de 63 millones de colones para la compra de 90.000 dosis de vacunas en apoyo a la lucha y control de la brucelosis que mantiene el Servicio Nacional de Salud Animal. Se trata de una vacunación preventiva contra una enfermedad infectocontagiosa que se transmite a los animales, a los humanos y que además merma la productividad y rentabilidad de las fincas ganaderas. Además, la Corporación Ganadera brinda también apoyo a CENASA con un programa de vigilancia activa de prevalencia de brucelosis en el país, facilitando personal profesional técnico que visita plantas y subastas, realiza pruebas y da seguimiento en las fincas, lo que es una labor preventiva importante. La Junta Electiva de la Corporación Ganadera tomó recientemente un acuerdo de apoyar fuertemente al CENASA en la lucha para el control y erradicación de la brucelosis en el país. ¿Esto por qué? Porque es una enfermedad que además de ser zoonótica, esto quiere decir que se le puede transmitir al ser humano, además de eso, pues tiene implicaciones productivas, o sea, merma la producción de una finca, la reduce, tiene un efecto negativo en lo que es la rentabilidad de la finca como tal. Así las cosas, aprovechando que se tiene un decreto ejecutivo, el cual nos dice que se va a iniciar pronto en Costa Rica la identificación individual de los animales, es la oportunidad idónea para entrar a la finca, identificar los animales y de una vez hacer una vacunación masiva de terneras, terneras que oscilen entre los tres meses y un poco menos de un año para hacer una vacunación. La vacuna la está aportando la Corporación Ganadera, se tomó el acuerdo de comprar 90.000 dosis para este año 2024, las cuales tienen un costo aproximado de 63 y un resto de millones de colones. Esto para el año 2024, que se prevé el inicio de la identificación individual y el inicio de esta vacunación preventiva contra brucelosis. Se van a vacunar todas las terneras que van a estar siendo identificadas y al mismo tiempo vacunadas. La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria del género brucella, que se caracteriza principalmente por la presencia de abortos, lo que representa importantes pérdidas económicas para el productor. Adicionalmente, es importante indicar que la brucelosis es una enfermedad zoonótica, es decir, que puede ser transmitida del bovino al humano, lo que representa un riesgo para la salud pública. De ahí el interés de la Corporación Ganadera a gestionar esas acciones conjuntas con el Senasa. La campaña de vacunación de Senasa se realizará en el segundo semestre de este año. En la zona sur del país, según datos suministrados por Corfoga, hay dos plantas de sacrificio, una que se ubica en Cotobrús y la otra en Pérez Celedón. Además de cuatro subastas que se ubican específicamente en Pérez Celedón, Cotobrús y Palmar Norte, de esas dos pertenecen a las cámaras de ganaderos. ¡Gracias! 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 Gracias!